Música Música Hoy toda la gente póngase muy abusada Quiere que un sacudo ya se pica de volada Hoy toda la gente póngase muy abusada Quiere que un sacudo ya se pica de volada En eso del que es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí En eso del que es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco Agua que te pica el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Agua que te pica muy poquito a poco Sacudito loco, sacudito loco Algo que te pinta, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Algo que te pinta, muy poquito a poco Y un saludo para nuestro amigo Pedrito Vamos a mucho cariño, vamos allá Sacudito loco, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Sabor Sacudito loco, sacudito loco Algo que te pinta, muy poquito a poco Sabor Y aguantar Y aguantar Ay, ya lo diabólico Y vuelve Ay, ya lo diabólico Ay, ya lo diabólico Ay, ya lo diabólico Ay, ya lo diabólico Salah Ay, ya lo diabólico Ay, ya lo diabólico Ay, ya lo diabólico Gracias.